El gerente de salud, Jorge Campos Echandía, lamentó las palabras del nuevo director César Acevedo Orellano, ya que considera que los equipos prestados al hospital regional han estado 100% operativas, revisadas adecuadamente por ingenieros vigomédicos. ¿Le han mentido? Doctor, estos equipos están operativos entonces? 100% operativos. Por eso que yo le he manifestado al doctor que lamento, lamento sus expresiones en los medios y que si él tiene alguna duda tiene que llamarme inmediatamente porque nosotros tenemos el respaldo de ingenieros biomédicos que aseguraron y que dieron luz verde para el equipo para que pueda empezar dichas funciones. ¿No tiene que apresurar su declaración en el doctor? Tiene que preguntarle al doctor porque yo lo que sí digo es que el equipo está 100% operativo. A pesar de ello, Campos Echandía aún está abierto a colaborar con la salud de la población. Sin embargo, adelantó que hoy mismo miércoles 2 de septiembre pedirá formalmente la devolución de las maquinarias médicas ya que ellos sí lo usarán en sus pacientes. Por eso le digo, simplemente yo lamento las declaraciones que ha hecho el doctor, que quizás tenga que revisar algunos puntos y que nosotros estamos 100% abiertos porque nuestra idea era colaborar con la salud. Dice que los equipos solo sirven para la mayoría. ¿Qué tiene que decirle? Mire, yo ya lo manifesté, ya lo manifesté. Están 100% operativos. ¿Vas a solicitar que se devuelvan los equipos toda vez que ellos no los van a usar? Sí, me he acercado a él y le digo, bueno, si han decidido no utilizarlos, nosotros sí los estamos utilizando. Así que vamos a recogerlos. ¿Regresando los equipos a ese grupo? Hoy día, porque dice que no les sirve. ¿Hoy día mismo lo hacen? Sí, hoy día lo hacen. Jorge Campos comentó que la acción que debió realizar el director del hospital regional ante los comentarios de los médicos es una inspección de sus propios ingenieros biomédicos, ya que ellos son los especialistas adecuados para examinar la tecnología médica de cualquier nosocomio. Yo diría que ya entonces la responsabilidad comienza a recaer entre equipos técnicos, no, porque los equipos técnicos no son la opinión del doctor o la doctora. Tenemos ingenieros biomédicos y los ingenieros biomédicos son los... Cuando se mal logra un equipo, el doctor y la doctora lo arreglan, no. ¿El doctor o la doctora dice si sirve para la próxima operación? No. Son ingenieros biomédicos especializados en equipos. Esos ingenieros, nosotros los hemos hecho revisar al equipo, andaluz verde y lo hemos prestado. Claro, pero son equipos solo para operaciones, ¿no hay otras o menores? No, esos equipos están diseñados para todo equipo de intervención. Lo que sí les puedo subrayar es que no son nuevos. Porque ya tienen años de antigüedad. ¿Cuándo se prestaron los equipos y se instalaron los equipos? ¿Se hicieron las notas correspondientes? Por supuesto, por supuesto. Nosotros no vamos a prestar nada que nos sirva con la salud. Dice que los equipos solo sirven para la minería.